Él lo miraba con un lento especial Él remediaba su cojera de aceptar Y entendieron lo que iba a pasar Eran las piezas que ahora se iban a encajar Y después de unos minutos aburridos, reprimidos Se besaron bajo las luces ¿Por qué los miran mal? Van a arrancar de acá Cada quien va al ritmo que lo lleva Sin miedo a ser Cada quien va quisiera que hicieras Sin miedo a ser Ellas sabían que esto no era casual Se repetía entre sueños y al despertar Tenían miedo a la actitud medieval El miedo al que no supo amar En la espera se quedaron A pesar de que sus ojos bien abiertos Se confesaron Y si nos miran mal Tú seguirás acá Cada quien va al ritmo que lo lleva Sin miedo a ser Cada quien va Quisiera que hicieras Sin miedo a ser Sin miedo a ser Y tocar Y tocar Y tocar Sin mirar Sin miedo a ser Y tocar Y tocar Aquí Yo esperaría Que quisieras aprender Alguna vez Alguna vez Aquí yo esperaría que quisieras aprender alguna vez, alguna vez Cada tiempo al ritmo que lo lleva sin miedo a ser Cada tiempo quisiera que hicieras sin miedo a ser Cada tiempo al ritmo que lo lleva sin miedo a ser Cada tiempo al ritmo que lo lleva sin miedo a ser Cada tiempo al ritmo que lo lleva sin miedo a ser